¡Otra vez! Oh. ¡Shh! Hola. ¡Oh! ¡Shh! Ah? ¿Ha? ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Oh! 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 Eh... ¡Oh! 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 Oh, ha, ha. Winky winky. Pipsy. Huh? Lala. Wow. Winky winky. Oh. 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 Hola. 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 Venid todos. Vamos a jugar a un juego. Tengo una idea. ¿A quién le apetece jugar al escondite? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Muy bien, Mike. Tú cuenta si nosotros nos escondemos. ¿Preparados? ¡Escondeos! Contaré hasta diez. Uno. Dos. Tres. Me gusta jugar al escondite. Me gusta jugar al escondite. Me estoy escondiendo de Milly. Ocho, nueve, diez. Os voy a buscar. No me encontrará. Te encontré, Katelyn. Ahora, ayúdame. Te encontré. Vamos. No me encontrará. ¡Shh! ¡Te encontramos! ¡Oh, no! ¡Nos habéis pillado! ¡Te encontramos! ¡Te encontré! Me has encontrado. ¡Bueno escondite, Joshua! Nos hemos encontrado a todos. ¿Ya está? Muy bien. Adiós. 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 Oh. 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 Otra vez. Oh. 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 Estamos jugando al escondite. Me estoy escondiendo de Milly. No me encontrará. ¡Te encontré! ¡Buen escondite, Joshua! ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, Lala miraba las flores. ¡Lala, mira las flores! ¡Mira! Lala vio flores rojas. ¡Veo flores rojas! Lala vio flores moradas. ¡Flores moradas! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Flores bonitas! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Tinky Winky! Tinky Winky se paró delante de las flores rojas. ¡Hola! ¡Hola! ¡No! Lala no veía las flores rojas. ¡Lala no ve las flores rojas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara. Lala pide a Tinky Winky que se aparte. Tinky Winky. ¿Sí? ¿Podrías apartarte? ¿Perdón? Que Tinky Winky se aparte, por favor. ¡Ah! Tinky Winky se aparta. ¡Oh, flores! Pero entonces, Tinky Winky se puso delante de las flores moradas. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tinky Winky delante de las flores moradas! ¡Hola! Lala no veía las flores moradas. ¡Oh! ¡Lala no ve las flores moradas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara otra vez. ¡Lala pide a Tinky Winky que se aparte otra vez! ¿Tinky Winky? ¿Eh? ¿Sí? ¡Apártate otra vez, otra vez! ¿Perdón? Que Tinky Winky se aparte otra vez, otra vez, por favor. ¡Ah! Tinky Winky se aparta. ¡Gracias! Pero ahora, Tinky Winky estaba delante de las flores rojas otra vez. ¡Oh, no! Tinky Winky delante de las flores rojas otra vez. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tinky Winky! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tinky Winky! Tinky Winky se movió a un lado. ¡Oh, no! Y al otro. Tinky Winky le tapaba las flores a Lala. ¡Oh! Tinky Winky tapa las flores. ¡Tinky Winky tapa las flores! ¡Hola! ¡Lala no ve las flores! Pero Lala sí veía a su amigo Tinky Winky. ¡Oh! ¡Hola, Lala! ¡Oh! ¡Lala ve a Tinky Winky! Y Lala adora a Tinky Winky. ¡Lala adora a Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¿Lala? ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Bien! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Bien! 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 ¡Es la hora del Taviadiós! ¡Es la hora del Taviadiós! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chucu, chucu, chucu! ¡Chucu, chucu! ¡Hola! ¡Chucu, chucu! Chucha-chucha-chú, chucha-chú. Chucha-chucha-chú. Chucha-chú-chú. Hola. Uh-oh. Chucha-chú. ¡Ah! 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 ¡Inki wiki! ¡Pipsy! ¡Ah! ¡Lala! ¡Pau! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Iremos en tren! ¡Qué bien! ¡A ver si viene! ¡Ya oigo el ruido! ¡A ver! ¡Ya oigo! ¡Ya veo el tren! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya lo veo! ¡Es rojo! ¡Bien! ¡Hola! 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 ¡Chuchu! 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 ¿Tenéis los billetes? ¡Sí! ¡Sí! ¡A verlos! ¡Gracias! ¿Tú tienes? ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Yo aquí! ¡Oye! ¿Te sientas a mi lado? ¡Aquí! ¡Sube! ¡Todos arriba! ¡Bien! 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué ruido ese! ¡Mira! ¡Un tren 10! ¡Y una excavadora! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Adiós! Ya está. ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Todos arriba! ¡Bien! ¡Vamos a subir en un tren! ¡Nos vamos! ¡Adiós! 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 Un día, en el país de los Teletavis, Po se subió al tren de las Tabinatillas. ¡Tabinatillas! ¡Tran Chuchu! ¡Oh! El tren de las Tabinatillas, estaba a punto de salir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lista! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y el tren paró. Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas. La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas. ¡Tabinatillas, tabinatillas! Pero Po no podía comerse todas las tabinatillas ella sola. Yo sola no. Po necesitaba que los demás teletabbies la ayudaran a comérselas. ¡Teletabbies ayudan a comer las tabinatillas! Y Po se fue a buscarlos. ¡Po, buscá teletabbies! ¡Chuchu! ¡Chuchu! No estaban en casa. ¡Teletabbies no aquí! Así que Po fue a buscarlos fuera. ¡Po, buscá teletabbies fue ya! ¡Chuchu! 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 Po encontró a Dipsy. ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Po! ¡Po! ¡Dipsy, trae un chuchu campo! ¡Po! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! 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 ¡Ah! ¡Shh! ¡Chuchu! 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 ¡Ah! ¡Chuchu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alyá! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Po! ¡Hola, Dipsy! ¡Lala! ¿Prenchuchu con Po y Dipsy? ¡¡Claro que sí! Oh! Y Poe encontró a Tinky Winky. ¡Hola, Tinky Winky! ¡Hola, Poe! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Tinky Winky! ¡Francho Choo con Poe, Dipsy y Lala! Eh... ¡Belly! ¡Francho Choo! ¡Chutu! 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 Era la hora de comer tabinatillas. ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Winky Winky adora Teletubbies! ¡Los Teletubbies se quieren mucho, mucho! ¡Besitos! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Apú, ay! ¡Apú, ay! ¡Ay! ¡Apú, ay! ¡Apú, ay! ¡Gracias! ¡Oh! 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 Mmm. Oh, ha, ha. Winky winky. Pipsy. Huh? Lala. ¡Oh! Pipsy. Mira. ¡Hola! Hola! ¡Hola! Hola. ¡Hola! 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 Vamos a subir el Tío Vivo. El Tío Vivo da vueltas y vueltas. Es una moto. Un barco. Un autobús de dos pisos. Una bici. ¡Un coche de carreras! ¿Estáis todos preparados? ¡Empieza! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Da vueltas y vueltas. ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Bien! ¡Bien! Gira y gira. ¡Vamos! ¡Muy, muy rápido! ¡Me encanta dar vueltas y vueltas! ¡Saludamos a nuestros papás! ¡Hola, mami! ¡Brum! ¡Brum! ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Todos abajo! ¡Adiós! 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 ¡Rum, rum! De vueltas y vueltas. Gira y gira. Adiós, 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 adiós. Es la hora de los Tinditabis. La hora de jugar de los Tinditabis. Los Tinditabis venían a jugar. Dada, Ambipambi, Ba y Ping. ¡Tinditabis! ¡Oh, Dipsy! ¡Oh, Dipsy! ¡Lala! Le tocaba a Dipsy jugar con los Tinditabis. ¡Bien! ¡Dipsy juega con los Tinditabis! ¡Dipsy juega con los Tinditabis! ¡Hola, Tinditabis! Dada, Ambipambi, Ba y Ping quieren jugar con Dipsy. ¡Hola, Dada! ¡Hola, Dada! Hola, Pink. Dipsy jugó a girar y girar. Dipsy juega a girar y girar. ¡Ya! ¡Ya! Mira y gira. Ahora te olvidabas. ¡Babá! ¡Dipsy igual a girar y girar! Dipsy pone a los Tiddly Tabbies muy contentos. Pero ya es hora de irse. Hora de irse. ¡Adiós, Tiddly Tabbies! Dada, Ambipambi, Ba y Pin. Volveremos a jugar pronto. Los Teletubbies adoran jugar con los Tiddly Tabbies. ¡Jugar con los Tiddly Tabbies! Y los Teletubbies adoran girar y girar. ¡Girar y girar otra vez! ¡Girar y girar otra vez! ¡Girar y girar! ¡Girar y girar! ¡Girar y girar! ¡Girar y girar otra vez! ¡Es la hora de los Tiddly Tabbies! ¡Girar y girar otra vez! ¡Girar hagas! ¡Girar y girar otra vez! ¡Girar y girar de este lado! Dulces sueños, Pink Los Tilly Tabbies se van a dormir Los Tilly Tabbies se han ido a dormir Los Tilly Tabbies adoran a los Tilly Tabbies Y los Tilly Tabbies se adoran entre sí Abrazo fuerte Abrazo fuerte, Dilly Abrazo fuerte Es la hora del Tabbia Dios Es la hora del Tabbia Dios No Un día, en el país de los Tilly Tabbies Po montaba en patinete ¿Patinete? ¡Pipi! ¡Patinete! Po adoraba el patinete ¡Patinete! Po condujo el patinete ¡Pipi! 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 Lala vio a Po montaba en patinete ¡Pipi! 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 Lala pidió a Po si le dejaba montar un turno ¡Turno de Lala, por favor! ¿Pero? ¿Turno de Lala, por favor? ¡Oh! ¡Pipi! Y Po le dejó a Lala montar un turno en el patinete ¡Oh! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Hacemos turnos para hacer zumo de manzana. Exprimiremos las manzanas por turnos, ¿vale? Sí. ¿Sí? Esperamos haciendo cola. ¡Guau! Yo soy el primero. Aplasta las manzanas. Bien. ¿Dejamos probar a Jake? Sí. Ahora le toca a Jake. Te toca. Me encanta el zumo de manzana. ¡Oh, se han encallado! Tú sigue. ¡Es muy chulo! Hacemos turnos. ¿Ahora quién va? ¿Le toca a Reyyan ahora? Eso es. Ahora las pensaremos. Hay que pensar mucho. Prensamos las manzanas. Ya veo el zumo. ¿Queréis hacerlo por turnos? Sí. Sí, te toca. Y tú al final. Así, muy bien. Me gusta hacer turnos. Bien. ¿Quién quiere probar el zumo? Yo. ¿Sí? ¿Lo probamos? Bien. ¿Y para ti? Ahí está. ¿Está bueno? Riquísimo. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Oh, no. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hacemos turnos para hacer zumo de manzana. ¿Dejamos probar a Jake? Te toca. Ahora le toca a Jake. Bien. ¿Quién quiere probar el zumo? Yo. Riquísimo. ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Oh! ¡Mandando arriba! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! 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 Gracias, Dapdab. Gracias, Dapdab. ¿Abrazo fuerte? ¡Ah! ¡Abrazo fuerte! Es la hora de los Tilditabbies. ¡La hora de jugar de los Tilditabbies! ¡La hora de los Tilditabbies! ¡La hora de los Tilditabbies! ¡Bien, bien! ¡Todos los Tilditabbies vinieron a jugar. Dada, Ambipambi, Ba y Pim, Ruru, Dageldí, Mimi y Nin. ¡Turno de Po! ¡Lala y Po! Le tocaba a Lala jugar con los Tilditavis. ¡Bien! ¡Lala juega con los Tilditavis! ¡Bien! Pero Po quería que fuera su turno. ¡Turno de Po! ¡Turno de Po! Lala, turno de Po, por favor. ¡Oh! ¡Perdón! ¡Turno de Po para jugar con los Tilditavis, por favor! Así que Lala le cedió el turno a Po. ¡Oh! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora le tocaba a Po jugar con los Tilditavis. ¡Ay! ¡Po juega con los Tilditavis! ¡Po juega con los Tilditavis! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ay! ¡Bien! ¡Hola, Tilditavis! Rurru, Dageldí, Mimi y Nin quieren jugar con Po. ¡Hola! Po jugó a girar. ¡Po quiere girar! ¡Girar! ¡Au! Los Tilditavis giraron por turnos. ¡Fa! ¡Fa, va, 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 va! ¡Bien! ¡Sí, ya! ¡Guau, guau! ¡Mim, mim, mim! ¡Po pone a los Tilditavis muy contentos! ¡Muy contentos! Po adora a los Tilditavis. ¡Po adora a todos! ¡Pero ya es hora de irse! ¡Dada, Ambipambi, Ba y Pim, Rurru, Dageldí, Mimi y Nin! ¡Adiós, Tilditavis! ¡Volveremos a jugar pronto! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Lala y Po adoran jugar por turnos. ¡Turno de Lala! ¡No, turno de Po! ¡No, turno de Lala! ¡No, turno de Po! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡De nada! Y los Teletavis se adoran entre sí. ¡Había yo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡Es la hora del Tavi adiós! ¡No! 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 ¿Preparados? ¿Listos? ¡Triqueuelques! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Mmm... ¡Hola! 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 Estamos corriendo en el parque. A nuestro papá también le gusta correr. A ver, ¿qué estiramientos hacemos primero? Piernas afuera. Hoy corre una carrera. Venimos a verle. Hasta ahora. Id con mami, ¿vale? Y quiero oíros gritar, ¿eh? ¡Sí! ¡Pues venga! Preparados, listos, ¡ya! ¡Ahí viene, mirad! ¡Ya viene! ¡Y allá va! ¡Vamos, papá! Decid, ¡vamos, papá! ¡Vamos! Mientras papá corre su carrera, nosotros hacemos la nuestra. ¡Carrera! ¡Ya viene, papá! Gritaremos muy fuerte cuando lo veamos, ¿a que sí? ¡Ya lo veo! ¡Está allí! ¿Es él? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí está papi! ¡Nos encanta correr! Igual que a papá. ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Estamos corriendo en el parque! ¡Adiós! ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, los Teletubbies hacían carreras. ¡Teletubbies! ¡Carreras! Primero, corrieron hasta un árbol. ¡Ah! ¡Arbol! 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 ¡Ah! ¡Tiki Winky dormido! ¡Ah! ¡Winky dormido! ¡Ah! Luego, Dipsy, Lala y Po corrieron hasta la flor. ¡Ah! ¡Corrieron hasta la flor! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Dipsy fue el ganador! ¡Dipsy ganador! ¡Dipsy ganador! ¡Ah! ¡Dipsy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dipsy! ¡Dipsy, duerme! ¡Dipsy, duerme! Luego, Lala y Po corrieron hasta la puerta de la casa. ¡Ah! ¡Habera la puerta de la casa! ¡Sí! ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lala llegó la primera! ¡Fue la ganadora! ¡Bien, Lala! ¡Ganadora, sí! ¡Lala, duerme! ¡Shh! ¡Lala, duerme! Y al final, Po hizo una carrera con Nuno. ¡Po, carrera con Ñuño! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Nunú! ¡Po, carrera con Ñuño! ¡Po, ganar yo ya! ¡Ay! ¡Aaah! ¿Muyo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tubby Móvil! ¡ĺJJJJJJJJJJijJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Le tocaba coger el Tabbymóvil a Po. ¡Bien, lo coge! ¡Hola, Po! ¡Hola, Tabbymóvil! Po, es la hora del baile del Tabbymóvil. ¡Po, baila el Tabbymóvil! ¡Baila el Tabbymóvil! ¡Baila el Tabbymóvil! ¡Baila, Jim, Jim! ¡Baila! ¡Baila, Ritmig! ¡Baila, Jim, Jim! 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 Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Los Teletubbies adoran el baile del Tabbymóvil. Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Oh, que abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡No! ¡Hola! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Po! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Tubby Wessy! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, los Teletubbies jugaban a... El Rey Manda. ¡Oh! ¡El Rey Manda! Primero, le tocó a Po. ¡Oh! ¡Toca a Po! ¡Toca a Po! ¡Toca a Po! ¡El Rey Manda! ¡Ah! ¡El Rey Manda! ¡El Rey Manda! ¡Oh! ¡El Rey Manda! 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 Y luego, le tocó a Lala. ¡A Lala! ¡Bien! ¡El rey manda! 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 Luego, le tocó a Dipsy. ¡Oh, Dipsy! ¡Toca a Dipsy! ¡Ah! ¡El rey manda! ¡El rey manda! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Oh! ¡Niña, niña! ¡Gira, gira! Y por último, le tocó a Tinky Winky. ¡Toca a Tinky Winky! ¡El rey manda! 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 ¡Hora! ¡Hola! ¡Hola! Venid por aquí. ¡Jugamos en el parvulario! ¿Preparados todos? ¡Sí! El rey manda. ¡Vamos allá! Jugamos al rey manda. Le seguimos al parque. Mirad todos mi sombrilla. ¿Veis todos una sombrilla amarilla? ¡Sí! ¡Muy bien! Pues seguid todos la sombrilla amarilla. Vigilad. Hay un agujero en el suelo. ¡Cuidado! Muy bien. Seguid el camino. ¡Se ha caído un árbol! Es verdad. Se ha caído. ¿Qué habrá pasado? Yo lo sé. Ha sido el tiempo. ¿El tiempo ha sido? Pues es buena idea. Seguimos al rey por el río. El rey manda que le sigáis. ¿Habéis visto? Pasamos por un túnel de árboles. Los tenemos encima nuestro. Saludamos a la gente en un barco. Mirad. También nos saludan. Nos ven entre los árboles. Seguimos al rey por un puente. Seguidme todos. A ver cuántos barcos veis. ¡Allí! Veo un montón de barcos. Sigamos, que ya llegamos al otro lado. Ya casi estamos. ¡Alogamos en el parque! ¡El parque! ¡El parque! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El rey manda que le sigáis Seguimos al rey Por un puente Seguidme todos A ver, ¿cuántos barcos veis? Allí Veo un montón de barcos Ya llegamos al otro lado ¡Adiós! ¡Hola! Es hora de jugar a... El rey manda en el tren de las tabinatillas ¡Tren de las tabinatillas! Y la máquina de las tabinatillas sería el rey ¡El rey! ¡El rey! ¡Teletubbies! ¿Listos para el rey manda? ¡Listos! ¡Listos! El tren de las tabinatillas salió afuera ¡Listos para el rey manda! ¡Listos para el rey manda! ¡Listos para el rey manda! Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas ¡Listos para el rey manda! Los teletubbies adoran el tren de las tabinatillas ¡Listos para el rey manda! ¡Listos para el rey manda! Y los teletubbies se adoran entre sí ¡Es la hora del tabi adiós! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias!